¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así dice el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la fecha de Francia! ¡Viva la fecha de Francia! ¡Viva la luz! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Cristo! ¡Viva la fecha de Francia! Alieres a ti yo sé que es Cristo, alieras a ti yo sé que es el Señor, que fue el bautista. Y yo sé que es que fue el bautista, y yo sé que es el Señor. Fuego, fuego, fuego es el primero, dámelo, 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 Señor. Dios, a la profesa, Dios, gracias, pero te mereces el fuego del consorador. Y a fiel del fuego, que ya está, y a fiel del fuego, que ya está, por Dios allá, ven, ya. Aleluya, la verdad es la, que no se apague el fuego, en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga más y más, y más, y más. Dame vosotros, Señor, dame paz y amor, y la paz al que está más allá del Señor. Dame vosotros, Señor, dame paz y amor, y la paz al que está más allá del Señor. Dame vosotros, Señor, dame paz y amor, y más. Dame la paz y amor, cuando te amy amor, y la paz al que está más allá del Señor. Dame la paz y amor, y lasco a mí y la paz. Señor, dame creeping y amor, amy amor, y con mi y su. Dame vosotros, Señor, dame amor. Y como que la vida, morada y morada, así de enero yo, morada y yo, sonido como que la vida, morada y morada, así de enero yo, morada y morada, y yo le contestaba la bendición casita, así de enero yo, me conté en la vida, y yo le contestaba la bendición casita, así de enero yo, me conté en esta milla, ya sí, 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 ya sí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!